bueno qué tal amigos cordialísimo saludo hoy con otro juego más se llama trianón este juego fue creado por el señor hans van manen en 1992 este es un juego estrategia estricta para dos jugadores se juega como ustedes ven aquí otro tablero de 5 por 5 ya les había en el juego anterior les había mostrado el otro tablerito de 5 por 5 que es este se puede jugar en cualquiera de los dos tableros si bien sea este o este tipo de ajedrez si normalmente yo presento los juegos así en tipo ajedrez como dando a entender las posiciones o los movimientos a veces cuando hay movimientos en los juegos dando la explicación de que son en diagonales también o que cuentan las diagonales bueno este no es un juego de movimientos este es un juego de colocación de fichas si se juega como les dije en un tablero de 5 por 5 aproximadamente 10 fichas para un jugador y 10 fichas para el otro jugador si 10 fichas claras y 10 fichas oscuras o 10 fichas blancas y 10 fichas negras bueno el tablero inicia como lo vemos acá vacío si y en turnos alternos y en forma de goteo cada jugador deja caer una ficha en una celda vacía el objetivo del juego el objetivo del juego es obligar al oponente a formar una línea de tres si una línea de tres bien sea en diagonal o en forma ortogonal como quien dice horizontal o vertical no necesariamente continua o sea si forma una línea de tres así esto es una línea de tres continua entonces allí perdería el jugador si la hace así también es una línea de tres que no necesariamente tienen que estar adyacente las fichas o así también o así de esa forma o acá si está una línea en diagonal o acá o acá como sea o sea si un jugador llega a formar una línea de tres pierde o se obliga al jugador a formar una línea de tres pierde sí o sea no necesariamente tienen que estar las tres las tres fichas adyacentes no puede estar aquí separadas no continuamente esa es una línea acá hay una línea de tres que no está contigo en esta adyacente las fichas bueno esa es el objetivo de lograr que el que el que el oponente forme una línea de tres hay una variante de este juego sería el gran trianón el gran trianón se juega con las mismas características pero en un tablero de de siete por siete si lo ideal acá es no jugar en tableros de números pares porque pues se presta para que un jugador puede tomar una una ventaja sobre el otro jugador bueno vamos a hacer una partida para que miremos como ustedes ven las normas son muy muy sencilla la regla es muy fácil o sea lo ideal es no hacer una línea de tres bien sea que no sea ni adyacente ni necesariamente que estén adyacentes las fichas o continuas pueden ser así separadas pero es una línea de tres vamos a empezar entonces una partida estos son este es uno de esos juegos que puede uno llevarlo a tres partidas e intercambiando el jugador inicial y de esa forma pues definir cuál sería el jugador que ganaría digamos que arranca el jugador de las fichas cremas coloca una ficha digamos que la coloca aquí en esta esquina el jugador de las fichas oscuras la juega acá el jugador de las fichas claras juega acá el jugador de las fichas claras juega acá el jugador de las fichas claras juega acá el jugador de las fichas oscuras juega acá el jugador de las fichas claras juega ya como ustedes ven él ya colocó fichas en todas las cinco líneas tanto horizontales como verticales entonces ya próxima ficha que coloque va a empezar a hacer día 2 por fila digamos que el jugador de las fichas claras digamos que el jugador de las fichas claras acá ya tiene dos y por este lado tiene dos y por este lado tiene dos ahora juega el jugador de las fichas claras el jugador de las fichas claras el jugador de las fichas claras jugaría acá el jugador de las fichas oscuras jugaría acá tiene dos por allá dos por acá y por acá no tiene sino una el jugador de las fichas claras aquí no puede jugar de las fichas claras digamos que jugaría acá acá el jugador de las fichas oscuras aquí es donde se empieza a poner bueno el juego el jugador de las fichas oscuras jugaría aquí no aquí aquí no puede jugar el jugador de las fichas claras porque haría ya una línea de tres entonces vamos a ver a dónde juega el jugador de las fichas claras claras el jugador de las fichas claras dice que juega acá digamos en ese caso que ya ficha movida pues habría perdido el jugador de las fichas claras pero vamos a tratar estratégicamente hasta dónde podemos jugar y juega el jugador de las fichas oscuras y juega el jugador de las fichas oscuras oscuras puede jugar aquí el jugador de las fichas oscuras aquí el jugador de las fichas claras claras todavía tiene para jugar acá el jugador de las fichas claras toda tiene para jugar acá el jugador de las fichas claras aquí no puede jugar aquí no puede jugar aquí no puede jugar aquí el jugador de las fichas claras creo que puede jugar aquí eso ahí puede jugar el jugador de las fichas claras ahora juega el jugador de las fichas oscuras el jugador de las fichas oscuras no puede jugar aquí no puede jugar aquí porque hace tres acá tiene dos tiene dos 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 el jugador de las fichas oscuras puede jugar allí no puede sacar más fichas que cree que con 10 se podían jugar bueno yo sé que ya con más de 12 no pueden jugar juega el jugador de las fichas claras aquí hemos jugado dos fichas de acá de las oscuras sí entonces juega el jugador de las fichas dos, cuatro, seis, ocho, diez dos, cuatro, seis, ocho, diez juega el jugador de las fichas claras dos, 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 dos Una Ah, es que el jugador de las fichas claras Aquí ya tenía Ya había perdido también Mire, el jugador de las fichas claras Ya había perdido allí Bueno amigos, esta es la forma como se juega Trianón Trianón Lo ideal es no hacer una línea de tres Así sea Seguida o interrumpida Pierde, el que haga la línea de tres Pierde, mire aquí en esta En esta situación El jugador de las fichas Claras ya había perdido Esa es una forma como se pierde En Trianón o como se gana Por parte de las fichas Rojas, por eso decía yo que Con diez era más que suficiente Se me había escapado esta de acá Amigos, espero que les haya gustado el jueguito Como les digo, este es un juego de jugar Tres partidas, por decir algo Cinco partidas Para definir cuál es el ganador del juego Como ustedes ven Un juego muy sencillo Una norma muy sencilla Una regla muy sencilla Se trata de colocar fichas No más No de moverlas Entonces espero que les haya gustado Si les gustó, por favor Regálenme un like Un me gusta A los amigos que llegaron por primera vez al canal Los invito a que se suscriban Le di click a la campanita oscura Para que sigan recibiendo notificaciones De videos como este Que estoy subiendo constantemente al canal Quiero Decirles a todos Que hagan sus comentarios Porque siempre los estoy contestando En el próximo video Voy a estar saludando A todos los amigos Que han hecho sus comentarios Con nombre propio Ojalá y los que hagan los comentarios Por favor Al final coloquen de donde es Digamos si son de Chile De México De Guatemala Bueno De las diferentes partes De Brasil De Argentina De las diferentes partes Que me están escribiendo Por favor Coloquen allí La ciudad El país Para yo saludarlos Y de una vez Decirles de que país Están Comunicando Un abrazo para todos Espero que les haya gustado El juego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!